L.E.S. V.A.T.S. L.E.S. 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 L.E.S L.E.S. 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 é l.E.S. l.E.S. Y yo voy y voy y voy, si estoy con guerra no es un crimen Y yo voy y voy y voy, ella se toma por seducirme Y yo voy y voy y voy, haciendo lo que ella me pide Y yo voy y voy y voy, que fue la que siempre quise Y yo voy y voy y voy, si estoy con guerra no es un crimen Y yo voy y voy y voy, ella se toma por seducirme Y yo voy y voy y voy, haciendo lo que ella me pide Y yo voy y voy y voy, que fue la que siempre quise Y yo voy y voy y voy Y yo voy y voy